¿Las mantengo por si acaso o qué? Muy buenas Jureles, ¿cómo estáis? Hoy quería pedir opinión sobre lo que nos pasó recientemente y es que por fin íbamos a probar la técnica de la botella una técnica que me tiene fascinado y de la que os hablé hace poco pero pasó algo que nos llevó a tener un cambio de plan repentino y no nos dejó probar la técnica como queríamos Claro, claro, nosotros íbamos para la zona donde siempre las pillamos pero bueno, me ha dado una vuelta por aquí, a ver ¿Qué sería lo que nos hizo cambiar de idea? ¿Hicimos bien o nos equivocamos? Vamos a verlo Jureles, que no puedo esperar más ¡Vamos! 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 Muy buenas Jureles, vamos con un nuevo vídeo ¡Vamos! Jureles, hoy salida muy especial La verdad es que... ¿cuánto tiempo se salía al agua? Una semana por lo menos Por lo menos una semana sin tocar el agua Madre mía A lo mejor no parece tanto, pero se me ha hecho larguísimo Jureles Vamos a practicar una técnica que tenía muchas ganas de practicar Vamos a un sitio que tenía muchas ganas de ir Que el Jureles no ha estado Vamos al vapor del Merimar Jureles Un barco hundido chulísimo Que tenemos aquí a 4 millas y pico Y... Vamos, que estaba deseando pescarlo Hoy vamos a lo grande, eh Totón Así que... Vámonos Totón No perdemos tiempo Jureles, no puedo esperar más ¡Vamooos! ¡Vamos Totón! La verdad es que hacía un día espectacular Jureles Mirad cómo estaba el agua, increíble ¡Increíble! Fíjate Jureles, estamos viendo aquí algo No es que son vaconetas o no Las mismas Jureles estaban ahí Eran XXL Así que lo que hicimos fue preparar señuelos rápidos Tirarlos al agua Que los llevábamos preparados Tenía pinta de ser vaconetas, eh Aunque se os digo la verdad Tampoco tenía mucha fe Porque... Estaba el agua muy parada Y cuando está así el agua Es bastante complicado hacerlas picar Pero bueno, aún así Teníamos que intentarlo Nosotros sin el curry estamos Jureles Esto no puede ser Nosotros con el curry y sin el tab El caso es que hemos visto gaviotas Y estaba yo mosqueado vivo No hay totas Pero al final no he estado Bueno, vamos a dar una vuelta a ver Bueno, Jureles, no ha podido ser Pero bueno, tenemos que intentarlo A lo mejor si lo hubiéramos llevado echado Lo hubiéramos pillado Quién sabe Pero bueno, vamos a lo que veníamos Que nos liamos Vamos a recoger las cañas Vamos a coger vivo Y a preparar la técnica que tenemos Que... Tío... Yo creo que os va a encantar Estoy deseando probarlo Sí Así que... Vamos al lío, Jureles Vamos, chatón Bueno, ya sobre el barco Lo primero era conseguir algún vivo Para ponerlo Para ponerlo Por suerte en este sitio Suele haber abundancia de Jureles y caballos A veces incluso en las sondas Se ven columnas enteras de peces Que es brutal Pero falta que estén activos Como siempre Cuando no quieren También es muy difícil Hacerlos picar Bueno, vamos a ver si pillamos unos Jureles Total, ya verás que marca más chula Aquí no has estado tú, eh La primera vez Estamos estrenando Vamos a ver si hay actividad Y podemos sacar unos Jureles pronto Que es lo primero que tenemos que hacer Sacamos unos Jurelitos Jureles Parece que no sé Oye, chatón Oye, corre Ahora mismo, ¿no? Espérate el puré Que te va a saludar Que estás deseando ¿Cómo vas? Vamos, vamos a acercar Hola Te va a poner todo Te va a poner todo Te reconoces aquí Muy buenas ¿Cómo va la mañana? Un cal amarillo y dos jibias ¿Y ahora has venido a ponerla al vivo o qué? Vamos a ponerla al vivo Muy bien Estamos en ello, estamos Qué bueno, qué bueno A ver si tocaron un pescado Vamos a ver si podemos sacar unos Jurelitos El otro día sacaron aquí dos cortobacos Una de trece kilos y pico y otra de siete kilos Vamos a ver, tío, si tenemos suerte Yo busco la más de dos jibias llevo Pues mira, tres cartuchos A ver si gasto alguno Ya verás como sí, seguro Venga, vamos a probar a ver Venga, vamos al lío Encantado de saludaros Igualmente Muy buenas Andrés, luego le dices que te diga cuándo va a publicar el video en YouTube para verlo ¡Claro! Bueno, Jurelitos, vamos a probar a sacar un Jurelillo porque esto a veces se pone en duro y no manera Pues mira, ahora mismo tenemos el barco aquí, ¿lo ves? Sí Estamos justo encima Pero no se ven Jureles por arriba Ahora mismo Pero bueno, puedo probar a tirar a ver si sacamos alguno Está la cosa... Voy a bajar a ver Ahora mismo no se ven, ¿eh? Y luego está el tema de los enganches Porque el barco es bastante alto Y como no tengas cuidado Es muy, muy, muy fácil engancharte abajo Y perder todo el aparejo ¡La hemos visto! ¿La habéis visto? Y por... Por eso hemos echado el curry Cago en todo Sí, sí, sí Vamos, ¿qué tengo? Vamos, GoPro, graba vídeo Ya tenemos vivo, tuta ¡Ule, tuta! ¡Uah, qué bueno! Mira, ya tenemos tres Caballa Ya está Tenemos para un rato Vamos a preparar los vivos y ya... Bueno, esto está ya comido Ya habíamos conseguido el vivo Ya teníamos todo prácticamente preparado Pero de pronto... ¿Esa cuál es? ¿Qué dices? Mira, mira, ya ha saltado algo, tío Pero aquí al lado, ¿eh? Por si me está dando ganas de ir yo también El... El dios del curry nos está tentando ¡Ja, ja, ja! No fue una prueba ¡Ja, ja, ja! Yo creo que son la misma persona o algo así Me cago en todo Vamos a tener que ponernos a curricar Te digo una cosa que a la parte lo voy a hacer ¡Ja, ja, ja! Venga, vamos al lío Tuta, ¿tú qué dices? A mí me da igual Yo también, yo también ¡Vamos para allá! ¡Ja, ja, ja! Pues... ¿La mantengo por si acaso o qué? ¿La ha hecho al agua? ¿No queramos para comer ni nada? Madre mía, Jurel, ¿eh? Esto es la fiebra auténtica, ¿eh? Me voy a llegar O sea, tengo el vivo ya preparado, la técnica Pero bueno, el curry, el curry Pues sí, acércate, acércate ¡Wow! Está saltando aquí también ¡Ha saltado otra ahí ahora mismo! ¿Allí? Bueno, vamos que estamos perdiendo dinero Estamos perdiendo dinero, me has quitado vos Pues la he visto saltar por aquí, ¿eh? También Vamos, mire, ¿sabes? Yo voy a coger, voy a hacer así, voy a dar una vuelta por aquí y voy a salir, por favor Venga, pues vamos a hacer eso ¿Cómo te llamas? Ernesto Ernesto Me diga, pues a Ernesto le tienes que dedicar la valconeza Si la saco te la voy a dedicar, claro que sí Dice, voy a cogerlo yo, la jibia Y dice, espero que no se me escape como al total ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡He parado con bocadillo piedra! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, vamos que estamos perdiendo dinero ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nos ponemos a hablar y perdemos la cabeza ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Totón! ¡Dale, caña! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Esto del curry! ¡Esto es mi perdición, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay pescado, pero lluvia al curry! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, pero que lo hemos visto! ¡Lo hemos visto! ¡Madre mía! ¡Esto no puede ser! ¡Venga, vamos a probar! ¡Venga, ahora hablamos! ¡Venga! ¡Vamooos! ¡Dale, Payatota! ¡Para el otro lado! ¡Dale, Payatota! ¡Ya eres para dar la vuelta para allá! ¿Tú vos ves que la? ¡Claro! ¡Claro! Pues sí, vamos así para arriba y luego ya bajamos. Bueno, Jureles, pues al final volvemos al curry. Esto no puede ser, ¿eh? ¡El Paquillo tiene la culpa! ¡El Paco tiene la culpa! ¡Maldita sí! Pero bueno, es verdad que si la estamos viendo saltada, ¿eh? Están diciendo que están pillando y se está poniendo el mar de curry, pues ¿qué hacemos, Jureles? Si es que hay que ponerse. Así que vamos a dar una vuelta por aquí y ya nos vamos a la zona donde suelen estar ellas. Más pegado a tierra, pero ya que estamos aquí, pues vamos a aprovechar. Vamos a dar una vueltecilla. A ver si hay sorpresa, Jureles. ¡Vamos, Totón! Como digo, la fiebre no cegó. El dios del curry nos llamó y fuimos a su llamada, Jureles. No podíamos hacer otra cosa. ¿Cómo no íbamos a intentarlo? Dime, ¿eh? Y no fuimos los únicos que las vimos, porque también estuve hablando con otros compañeros de la zona y me dijeron que también las habían visto, que se ve que habían entrado a cientos en Almerimar. Pues vamos a dar una vuelta a ver y el primero que toques, yo si toco algo te llamo y te aviso. Si nos separamos, ¿vale? Por eso os digo siempre, Jureles, que no hay que perder la fe y hay que seguir intentándolo, porque aunque no haya tanta abundancia en esta época, al final acaban entrando. Acaban entrando, se acercan a costa y es cuestión de encontrarlas activas. Bueno, Jureles, no ha podido la fiebre. Esto, Totón. Pero había que intentarlo. Los indicios es que no podíamos hacer otra cosa. Sí, es verdad que la hemos visto, la he visto más gente y ya nos hemos vuelto completamente locos. Hombre, pues era tentarlas. Era tentador. Nada, Jureles, al final no pudimos hacerlas picar. Y pensándolo ahora en frío, creo que podríamos haber hecho las cosas de otra manera. No sé qué pensáis vosotros. Lo primero es que ya que más no habíamos puesto a curricar, podríamos haber utilizado la Yosuri Blanc. Ahora encima la tengo con los anzuelos reforzados y preparados. No sé por qué no la puse en ese momento. Yo creo que habría sido perfecto porque estaban las aguas verdes y estaban todavía turbias. Y el color blanco habría sido lo ideal. Cuando esto es matador y no se me ocurrió ponerlo. Y otra cosa que pensé es que podríamos habernos quedado en el sitio porque con una botella media agua y la otra a fondo, podríamos haber tentado de todas maneras las vacoretas que estaban por allí. Y sabéis que es lo peor, que sé que siguen por allí porque entraron a cientos, pero el poniente no nos ha dado ninguna oportunidad de volver. Así que no vamos a poder intentar pescarlas, al menos por ahora. Así que bueno, tampoco se puede hacer nada. ¿Qué vamos a hacer, Jureles? Y quería saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis? ¿Hicimos bien en cambiar al curry? ¿Tendríamos que haber probado al vivo? ¿O hubierais utilizado otra técnica distinta? ¿Por qué no picaron? Ni a nosotros ni tampoco al compañero Paquillo. Dejadnos un comentario y regalarnos un like, por lo menos, para animarnos un poco, Jureles. Un saludo de Jurel Ramón y hasta muy pronto. Adiós. Vamos, Jureles, que no hay que desanimarse. Volveremos a encontrarlas, claro que sí. ¡Vamos, vamos, vamos!